Es medio freaky porque como que siento que ya son dueños de mi identidad. Total, estamos hablando de eso y todo el striker. A nosotros ya somos dueños de tu identidad. Bueno, ustedes también sí, ya firmé. Bienvenidos a otro episodio de más de 99%. Mi Eusono Israel Eticorco y mi compañero Avilardo Dichenguan. ¿Cómo están? Espero estén muy bien, espero hayan comido, espero hayan comido fruta. Y vegetales, ¿cómo están sus vegetales? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que me quedé de esa capela? ¿Quién es la sopa pero dejan los vegetales? No, no, cómense los vegetales, los brócolis, los brócolis. A mí no me gustaban los brócolis. Sopa de brócolis, ¿en serio? O los brócolis, bro. Exacto. Cebolla, cebolla, coman cebolla cruda, como si fuera una manzana. Y una hacia nuestro Patreon que por 3 dólares puedes ver 122 episodios exclusivos o 120, no sé cuántos hay ya. Y también hay Behind the Scenes, si estás en el área 51 por 7 dólares, ya saben. 121 de dentro. ¿Qué es loco que te sabes? Es bastante. Es bastante. ¿Qué es loco que te sabes el número de los episodios bien, mi pana? Papi, ¿qué pasó? Un tipo letrado. ¿Cómo se ve que yo sé que hace las cosas? Un tipo estudiado. Joder, este chamo no creas. Yo no hago nada, yo no hago nada. Yo lo que hago es modelar. ¿Usted lo que hace es cobra? Modelar. Cobra, cobra. Sí, 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 modelito, modelito. Está detrás de los... Puro modelar, puro modelar. Ah, ya va YouTube. YouTube no ha pagado. ¿Qué pasó? Ya. YouTube no ha pagado. Arabio al fin. Claro, tú sabes cómo es. A esas aras se les salen sus arabesadas. Así que tú dices, dichos árabes. ¿Qué? Dime una, dime una, dime una. Marico, no sé. Unas vainas que como que... Marico, no sé, está en árabe. Dime una. Es que no sé, no se me dio en árabe. Es como que ya parte de tu vida cotidiana. Tienes que decir una más adelante. O en otro episodio. Sí, en otro episodio. Déjame pensar. Exacto. Porque es como que... Está bien, está bien. Como si le digo a mi papá, es demasiado cubano. ¿Pero qué haces? Verga, no sé, me dejaste... Claro, tienes que lanzar una. Pero bueno, vamos a empezar esto con un shotcito diplomático y con nuestra invitada del día donde vamos a tener una conversación plena porque es Alta Pana y es la señorita María Elisa Camargo. Claro que sí. ¡Holi! Directamente. ¡Ay, mira! ¡Holi, qué tal! Mira, una mujer con 10 dedos en una mano. Baby, sí, ya tú sabes. No, mentira. Hay que traer los props. Los props. Nunca nos habían sorprendido de esta forma. Con esa forma. Gracias. Mujeres inteligentes, ¿vale? Mujeres inteligentes. Sorprendedoras. Métele flow. Directamente desde Ecuador. Yeah, baby. Creo que es la primera ecuatoriana. No, sí. Ecuatoriana. No, hey, cuidado. Es por verdad responsabilidad. Cuidado con lo que dice. Es la primera... Es la primera... Es la primera... Es la primera... Abelardo, por favor, sácame la duda. ¿Ha venido una ecuatoriana? No. No ha venido. Es la primera ecuatoriana. ¡Bravo! Sí, 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 sí. Internacionales, no jodos. Sí, sí, sí. Ya va a ver a alguien en los comentarios diciendo ¿Y qué pasó con tal invitado? La cagamos. Y toma lo tuyo. Pero bueno. No, no, sí, sí. Fue conmigo raro porque nadie como que claims me. Nadie me agarra como su nacional porque no soy lo suficientemente ecuatoriana para ser de Ecuador, no soy lo suficientemente colombiana para ser de Colombia porque yo tengo... Ah, ok. Mi familia es toda colombiana entonces mi sangre es 100% colombiana más, sin embargo, yo fui nacida y criada hasta los 17 años en Guayaquil. ¿Y qué espera la gente entonces de ti? Pana, no sé. Claro. Pero es como que no les ha entrado el software de la globalización. De que hoy en día uno ya es world citizen y está bien. Es como... Yo tengo mi camiseta mundial dividido. O sea, una parte es Ecuador y otra parte es Colombia. ¿Y si juega Ecuador y Estados Unidos? O Colombia, perdón. Ecuador y Colombia. Ahí sí, me fregaron. El que gane. El que gane, el que gane. El que gane. O sea, sí, es win-win para mí porque por cualquier lado me voy a emborrachar. Los de camisa amarilla. Exacto. Y voy a ver las camisas amarillas. Igual para otras nacionalidades somos lo mismo. Venezuela, Colombia, Ecuador. Pero es porque las banderas se parecen. O segurito cuando sacaste... Esos son lo mismo. Cuando sacaste los de Call of Duty vinieron todos de Ecuador. Esa es ecuatoriana. Esa es ecuatoriana, ¿no? Solamente para esos momentos ahí dices como, ah, tal. Pero de resto es como que me cogen un hate. Yo casi nunca recibo hate en redes sociales, todo el nada y me tira odio. Pero cuando se trata del nacionalismo se arma una cosa como tú nunca dices que eres ecuatoriana. Tú no sé qué. Y es que he hecho mucha carrera en Colombia, en Ecuador. Pues la verdad es que amaría que hubiera más oportunidades de producción. Pero todavía no tienen tanto. La realidad es esa. Yo solamente conozco dos personas. O sea, mi ignorancia. Esto es ignorancia mía. Deben haber miles de personas así por lo menos en tu ámbito que es por menos Roberto Manrique y tú que son las dos personas que yo... Es verdad. Pero conozco... Danilo Carrera. Danilo Carrera la está rompiendo allá en Televisa y demás. Pero si te fijas, toda esta gente está por fuera. Roberto ha hecho cositas adentro. A mí me gustaría más bien juntarnos todos y decirle, no sé, a Netflix o, ¿sabes? Como decir... Oye, ya han hecho producciones súper peruanas hasta de Netflix. Han hecho cosas colombianas. ¿Por qué Ecuador? O sea, como que sí me gustaría... Se han grabado cosas allá en Ecuador. Se han hecho. Pero internacional, ¿verdad? En otras producciones. Te entiendo. Correcto. Ha servido como set de otras producciones. Me imagino que en las Galápagos... ¿Sabes qué? No sé. Yo me imagino que sí han grabado cosas ahí porque en las Galápagos es increíble. Pero es increíble porque lo tienen súper protegido. Yo no creo que esa gente esté tan abierta a que haya sets de producción allá porque eso es intocable. Galápagos... Yo lo veo como Paraguay, como que es un mito. No, papi, es increíble. Es una leyenda. Es una leyenda. Yo sé, todos los ecuatorianos me hablan de eso, pero es como que... Yo digo, ¿existirá la isla Galápagos? ¿Tú sabes, Estepana, el pelo largo que viaja por el mundo que graba increíble los videos que fue para Siria? Se llama... Little Crisis. Little Crisis. Él fue para las Galápagos y hizo un video increíble y de la gente que trabaja ahí para cuidar el medio ambiente ahí. Es increíble. Y gracias a que lo cuidan así y que lo tienen tan... O sea, es increíble, de verdad. Y eso que yo no he estado hace, no sé, como 15 años. Hace falta eso. Necesito, o sea, necesito volver. Pero es increíble el grado de cercanía que puedes tener sin tocarlos porque lo tienen súper... Pero gracias a que están tan acostumbrados los seres humanos no haciéndoles daño, no alterando. Entonces, te puedes acercar con una cerquita, pero puedes verlos nivel Nat Geo en sus rituales de cortejo, de vainas, y además son animales que parecen extraterrestres. Pregunta, los que lo defienden son los indígenas. ¿Lo qué? Los que lo defienden son los indígenas. Porque por lo menos en Tulum, todos los que son por lo menos de descendencia indígena cuidan mucho Tulum porque vienen como que están construyendo demasiado en Tulum, allá en México, y como que ya dejen de construir tanto porque esto es una reserva. Entiendo que es el gobierno. No tengo muy claro el tema de las poblaciones. Pero lo respetan mucho, respetan también, hay como unas barreras en como que mira, aquí puedes hacer esto, aquí no, hay que respetar. ¿En dónde? ¿En Tulum? Sí. ¡Nielda! Pero se están volviendo locos por ese tema de como que están construyendo demasiado y... Ana, es otra cosa. Yo viví en México cinco años, hace por ahí unos, no sé, más de diez me estaba mudando a México y Playa del Carmen era como Tulum a sus inicios, o sea, era súper crudo, era rústico, era increíble y ahora tienen Fifth Avenue y Tulum, no lo veo la verdad así muy cuidado, siento que va para allá. Yo creo que se está llenando las manos. Y súmale ahorita el tema de los hot que está con los narcos, con los Zetas, con... Cancún, con que te encuentras tiroteos ya ahí. Cancún es peligroso. Que yo digo, qué brutos, o sea, estás aullando a tu propia clientela, ¿no? y estás armando unos tiroteos en las discotecas donde ya nosotros vamos, o sea, mi amigo DJ que le atravesaron una bala, no sé qué, es como... Inclusive, el tema de los Uber en Cancún, eso es peligroso. Si agarras un Uber, te agarras la mafia taxista y te llegan y te hacen un show que es como que, bro, tú lleves turista. Puedes por mala suerte coger una bala de esas, ¿viste? Por estar ahí pagando, o sea, como que estuviste ahí por mala suerte. Amigo, ¿sabes qué? Esto se puso muy... Voy a empezar a beber porque esta vaina empezamos de una vez y ¡raa! Hay dos famosos, hay un DJ muy famoso y no lo tomamos. Hay un DJ muy famoso de Venezuela que falleció en, creo que fue en Tulum, en una de estas playas de México. ¿No fue en Cancún? Héctor Gámez que fue por un tiroteo en donde él estaba, bueno, estaba ahí, ¿me entiendes? Hubo un tiroteo en un festival súper conocido, ¿cómo era que se llamaba? El VPN Playa del Carmen. ¿No fue ahí que le pasó eso? Creo que no le pasó ahí, pero le pasó fuera de una discoteca, pero ese es un festival muy famoso en Playa del Carmen. Sí, sí, sí. El VPN Festival. Era porque según yo ya lo descontinuaron a raíz de esto. Cancún, Playa del Carmen y Tulum es como decirte Miami for Loader de West Palm Beach. Haga cuenta. Es muy cerca a todo, ¿no? Es ahí mismo, claro. Y entre cada punto, si tú sabes, si tienes el dato local, te encuentras con unos lugares en toda esa Riviera Maya, unos cenotes, o sea, de verdad, es una vaina avatar. Y los cenotes sí los cuidan bastante. Claro. No te puedes, te tienes que echar como que en una regadera antes de meterte porque si te metes sucio con cremas, entonces puedes estar con, o sea, si tienes unas cremas encima o lo que sea, o maquillaje, no te puedes estar metiendo. O sea, te tienes que echar una ducha antes de meterte a cenotes. Ahí uno se pone en modo modelo, así como que para las fotos de ahí entran. pero te veo mucho hablar a ti de modelaje. A ver, muestra algo, o sea, ¿qué es la vaina? Ahorita te muestro pero bueno, entonces las Islas Galápagos, vamos a recuperar ahí. Mira, las Islas Galápagos, que las están, las cuidan, esas sí las cuidan, ojalá no las suelten. Es así, porque la verdad es que Tulum, si tú te pones a ver, hay ya varios documentales, el Dark Side of Tulum, no sé qué, y tú te fijas y es una costrita de lo que tienes, pero detrás de eso hay mucha mugre, hay mucha basura, hay mucha inconsciencia y yo sé que están luchándolo, pero la verdad siento que les está ganando el desarrollo. Se les fue la mano. Galápagos, pana, yo no sé, o sea, qué orgullo me da de verdad que mi país proteja a ese nivel, o sea, con tanta excelencia, algo que hoy en día tiene tanto flujo de turistas porque ahora en la era de la información, el Instagram, las Instamodels. Cinco lugares de Latinoamérica que deberías visitar. Total. Número cinco, Islas Galápagos. Y me incluyo, qué pereza. Y es muy bonito las Islas Galápagos, el agua clarita y el pocotón de fauna y loquísimos. Aparte que son rarísimos. Yo creo que Latinoamérica es bastante rica en esas cosas. Brasil. El Caribe también. Colombia. Brasil es guapo. Inclusive en Venezuela. Yo creo que eso, no sé, eso es un territorio como bendecido. Es verdad. Toda esa tajada de Latinoamérica que tienen cosas muy, playas, es que nada más con, a veces uno se encierra en el país de uno, pero si tú ves para los lados también, es una locura lo que hay en todo el Caribe, en todas las Galápagos, en Colombia, en Panamá, en San Blas, es una locura. O si tú ves en el mismo lugar donde estás, pero no vas para la playa. Claro, en Miami. Aquí en Miami no vamos para la playa, ¿no te digo yo? No, pero te chicharras aquí. Tenemos una piscina aquí y no vamos para la piscina. Es típico. Te mueres. Ahorita estamos grabando este episodio en julio del 2023 y se acaba, perdón, julio, una huevona, en agosto. Estoy perdido. Lo que iba a decir es que en julio del 2023 la NASA reportó de que fue el mes más caluroso del mundo en... En todas las partes del mundo. En récord, en el que tenemos récord. Obviamente no tenemos récord de hace 3.000 años, pero en lo que tenemos récord nosotros... Lo he sentido, lo he sentido. Ha sido mundialmente el mes más caluroso que hemos tenido. Ya va, yo tengo entendido que en Saudi Arabia... Saudi Arabia. Saudi Arabia estuvo en 51 grados Fahrenheit. Uy, mano. 51 grados Fahrenheit. Eso es 120 y pico en centígrados. O sea, perdón. Eso es toque de queda. No puede salir. Pero 51... Disculpa, disculpa. 51 grados centígrados. En Fahrenheit suelen ser como 120 Fahrenheit, más o menos, por ahí. Sí, no me sé la vaina. Pero 51 grados centígrados. Fahrenheit es bastante frío. Sí, sí, es frío, pero centígrados es para matarse. O sea, es demasiado calor. Empezaron por cierto, no han visto la vaina de Arellas Sauditas que están construyendo la ciudad. La línea. No. Que por mucho tiempo se habló como que era el plan, el plan, el plan, y uno como que, bueno, sí, cool, pero ya lo empezaron a construir. Que es la ciudad más... Una ciudad que es una línea y son... Kilómetros y kilómetros de longitud. Ya, pero una línea si te pasas de la línea ya estás en otro país o cómo? No, es que es súper largo loco decirlo. O sea, es una línea, ponte como... Imagínate un muro. Un muro en un desierto. ponga aquí una foto de la línea que queremos decir. Es como un muro como 10 muros juntos de largo, no sé, de 100 kilómetros de distancia y son de ancho. Es como por decirte, no sé, un kilómetro de ancho. Es larguísimo, 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 larguísimo. Es como si fuera, como si la gente viviera en el tuétano de un hueso. Se llama, creo que se llama Mirror City, Yo creo que es The Line, algo así. The Line, pero The Mirror City. The Line, sí, The Line. Y que ahí tiene su propia legislación, su propia soberanía. Es la Lava Saudita, pero es como un proyecto también medio privado. O sea, compras tu, me imagino, tu residencia ahí. Es un plan ambicioso, me parece, vamos a ver. Es como crear una ciudad en una línea, ¿me entiendes? No sé. Pero, ¿en qué es beneficioso eso? Eso me hace rarísimo. Eso sí está raro. No sé, en verdad, no sé. Pero la gente es excéntrica, luego ya es nada más por la novedad, por la vaina, por el... toma ese show, se te va a ver el tercer ojo. Sorry, es que me gusta el zip, el zip. El tercer ojo. Lo dijiste. Mira que se te enfría, se te calienta el ron. Lo dijiste muy claro, la gente es muy excéntrica. Excéntrica. O sea, y no sé qué tan positivo eso sea para el mundo, para la tierra. O sea, has visto el nuevo... Pero me gusta que se hagan cosas distintas, que él ha dicho siempre lo mismo. ¿Ha visto el nuevo trend de TikTok? ¿Cuál? De las chicas que les mandan como emojis con diferente, o sea, con plata y son como, hey, thanks for the apple, thanks for the apple. NPC. Ah, I stream so good. NPC, es como un NPC, ¿no? Eso se llama NPC. Y que se quedan como un juego. Que los influencers pretenden ser como unos avatars y responden a cada emoji y con una rapidez como que... Y entonces la gente se pega a eso y pagan plata y hay una que está, que se gana 10 mil dólares a la semana. Y son como, hay unas chinitas ahí, unas japonesas. I stream so good. Uh, I love that. Uh, I love that. Sí, lo he visto. I stream so good. Y los japoneses o asiáticos son increíbles. Hablando de NPC, hablando de NPC, que es una curiosidad que cuando me enteré fue súper loco porque yo juego Call of Duty en el teléfono, pero tú fuiste, tú fuiste la primera latina que está en un juego de Call of Duty. Tampoco tengo los facts tan claros, entonces no puedo atreverme a decir sí, soy la primera latina. Yo lo vi por ahí. Ecuatoriana, pues, tampoco lo sé, pero creería, este, pero... ¿De dónde es? ¿De qué parte de Ecuador? Guayaquil. Yo creo que la primera de Guayaquil, pues. Exacto. Ahí sí lo puedo decir, seguro, ni siquiera. El acento de María Elisa es demasiado guayaquil. Guayaquil que salió primero en Carlos Dutti. Carlos Dutti. En Carlos Dutti. Carlos Dutti. Coño, ese Carlos Dutti. Pero sí, casi no ha habido latinos como haciendo papeles, papeles, porque yo he escuchado que hay, que hubo una colombiana, creo que hizo como voice, o sea, le hizo la voz a alguien, pero ya el performance capture, que es ya ir a que te digitalicen a ti, tu cara, tus gestiones, o sea, como que ir a hacer las escenas tú, sí, no he sabido. Ya hay un poco gente que juega a Carlos Dutti y que, coño, yo lo sabía que la conocía de algún lado. Eso sí, eso sí me ha pasado full. Yo sabía que te había visto en Carlos Dutti. ¿Cómo digitalizan eso? O sea, ¿cómo grabas esas escenas? Es re crazy, la verdad, o sea, es la experiencia más challenging, pero aparte por lo nuevo que es, o sea, es una forma de actuar totalmente diferente, porque tienes que poner en práctica tu creatividad de niño, o sea, porque no tienes nada, no es, o sea, no es cine, no es teatro, no es televisión. Es un estudio. El teatro es una, es un, lo que dirían green room, pero realmente es como si fuera una cancha de básquet gigante. Tú estás con tu, con tu coso de neopreno lleno como de sensores, ya no te ponen en la cara, pero yo, primero fueron tres días de scan de que te meten en una esfera gigante llena de cientos de cámaras y luces así robótica, como tú. Claro, así hacen con los jugadores de FIFA. Exacto, es lo mismo. Así hacen con los jugadores de FIFA. Y Avatar y todas esas vainas. ¿Y ya tienes el outfit puesto o es como que lo más? No, ahí estás tú con tu ropa y te ponen en un monitor a hacer por tres horas, o sea, sales con dolor de cara. Todas tus posibles expresiones de la cara, entonces es como, yo hago la del Face y también ya termino cansado. ¿Sabes? La del Face tengo. Exacto, imagínate tres horas, sales así como, o sea, Face Yoga, o como le llamen a eso últimamente. Face Yoga. Luego también te escanean el cuerpo. Y luego otra sesión de tu voz, es medio freaky porque como que siento que ya son dueños de mi identidad. Total, estamos hablando de eso y todo el strike. A nosotros ya somos dueños de tu identidad. Bueno, ustedes también sí, ya firmé. Pero brother, tienen tu monigote virtual. Luego la voz, la voz también es como una hora de, con acento, sin acento, llorando, riendo, quebrada, así, asá. Gritando. De todo, de todo. Te imaginas que te clonen, María Elisa. Pues ya me han clonado, pero para hacer... ¡Bip! ¡Oh shit! ¿De verdad? Mira, a mí me han dicho, a mí me han dicho jugadores que cuando los personajes femeninos les va bien, como una que se llama Quiet, que estaba en este otro juego, no me acuerdo, pero dice, cuando les va bien los personajes femeninos, los ponen en una vaina que se llama Rule 34, que es como el mercado negro y como, claro, o sea, ya tienes el monigote virtual y estos gamers son tan digitales y son tan nerds y son tan... o sea, que te hackean ellos o es que hoy en día un deepfake se puede hacer de cualquiera. Te hackean y te ponen a... ¡Sí, huevo! De mano. No, y te sacan una foto de Instagram y ya te ponen el deepfake. Mi pana, mira, yo cuando empecé a ver a Valeria, que es un poquito diferente a mí, está un poquito más cascada, tiene un poquito más cara como de Reina del Sur, que es en lo que se inspiraron para este personaje, pero cuando la empecé a ver metida en mi casa, yo dije, ¡Mami, estoy triunfando! ¡Qué horrible, pero a la vez éxito! Pero ojalá te pagaran por eso. ¡Mami, lo logré! ¡Mira, mira! Es que mira, abuelo. O sea, ojalá, que sí, ¿qué? Yo he querido abrir un OnlyFast de Valeria, lo que pasa es que no soy dueña del personaje, pero si ya todos los días, y Ra, todos los días llega un material nuevo de esa categoría. Tú misma haces el deepfake. Le voy a poner las tetas grandes aquí. Yo contrato un par de esos diseñadores, porque aparte, a mí me mandan fan art todos los días. O sea, este personaje realmente generó una cosa que nunca me habría imaginado. Todos los días me mandan fan art y es increíblemente detallado, pero eso es lo que me mandan a mí. Lo que después yo veo por Rule 34 es igual de detallado, pero... Rule 34, el Dark Web. El Dark Web. Eso es como el browser. Sí, o sea, es una página web donde tú pones, tú googleas. O sea, es el Dark Web de la gente común. De los gamers, específicamente. De los gamers. Porque es tus personajes favoritos de los juegos de video. All right. Ok. Y ahí debe estar todo. Y ahí debe estar todo. Todo, 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 Claro. Entonces, imagínate. Es que hay un mercado gigantesco de eso. Gigantesco. O sea... Porque claro, imagínate, o sea, el mundo de los gamers, bueno, hay de todos los rangos de edades y de todo, pero imagínate, estás late night jugando, no sé qué. Pero es que ni siquiera una chica. Ni siquiera gamer. O sea, hay gente que no es gamer que le gusta ver no por animado. Ay, perdón, no puedo decir. Ah, no, nuestro editor. Ah, no, eso ya, él puso del film. Ahí me dijeron, el podcast no es una entrevista, el podcast es algo donde tú puedes ser libre. No, no puedes ser libre. El que no es libre es YouTube. El que no es libre es... Nosotros sí. El que no es libre es el editor. Uy, pobre editor, pobre editor. No, Yo soy la pesadilla de los editores. Esa palabra en específico como que a veces la cambiamos para no, porque YouTube es vestidioso. Sí, sí, Señores de YouTube, estamos aquí hablando, conversando normal, sean más objetivos al momento de destaquear los canales. Sí, 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 hay un mercado heavy de eso. Heavy, heavy. Qué locura. Y que les gustan los muñequitos virtuales, exacto, o sea, como que la vaina virtual. Es más, yo vi una entrevista. Sí, un clip de estos de TikTok a una chica que hace no por, y el tipo le pregunta, el entrevistador, tú ves tus escenas? Y la tipa dice, no vale, que vas a estar viendo mis escenas. Y ves no por así, por ahí, tampoco. Yo veo es no por animado. Ok, ok, sí, me encanta, me vuelve loca. Como anime. Sí, anime, anime. A mí me parece interesante, debo confesarlo. Ok, bueno. Seguro YouTube no va a permitir este comentario, Como el ASMR, ¿qué vas a decir? El ASMR. No, a mí me parece chévere los comic strips, así como, o sea, porque, porque tienen historia y porque son cool, y a mí la gente, cuando tú ves el no por, ya cogimos este tema, y toma editor, toma YouTube. Cuando lo ves de gente, tienen que ser muy buenos actores, y obviamente tú no quieres que sea algo de verdad, uno no está promocionando esa vaina, pero es muy mal actuado, entonces no les crees, y a las mujeres yo siento que nos gusta más la historia. Hermanos, no le cuentes a papá. Por favor, no lo hagas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo no quería, de repente es un enorme... Y los doblados son una loquera. ¿Tú viste los doblados? No, eso no he visto. ¿Tú no has visto Boogie Nights? No. Es una película, ¿tú has visto Boogie Nights? No. Ah, ¿la peli? Sí, la película. Pensé que estás hablando de Nopor, entonces yo como... No, pero es una película sobre eso, es de, ¿cómo se llama? Este pana, es una película sobre la industria en los años 90, de cómo era, no como era, no como true story, sino como que basado, ¿me entiendes? Me encanta. Basado, en hechos finales. Este actor famoso... ¿John Travolta? No, no, el que se levanta a las 5 de la mañana. ¿Kedding Hart? No, el blanquito que se levanta a las 5 de la mañana. ¿Qué es esa referencia? Si yo te acuerdas que dice tú, el rubio este que se parece a Rolando. Que se parece a Matt Damon. O se parece a Matt Damon. Exacto. ¡Tamadre! ¿Por qué somos así, Abelardo? ¿Por qué somos así? ¿Por qué se parece a Matt Damon? Estoy tratando en mi cabeza. No, Matt Damon y... La verdad, Matt Damon. ¡Tamadre! Terminando el episodio, es que le forma un peo a Ari en Anthro. Él es el productor de Anthro. Claro. No importa. Bueno. ¿Por qué somos así? Él es el actor de esa película. Muy buena. Sí, yo sí la he escuchado. Qué loco, no lo había visto. Sí, sí, sí. Es un clásico del cine. Pero sobre eso. De cómo era actuar en una película no por... ¿Y cómo es también? Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Ah, Mark Wahlberg. Le amo. Es Orlando. Le amo. Porque es como una actuación específica. No es actuar mal ni actuar bien. Es como una actuación mala, pero tienes que saber hacerla. Total, total, total. Igual que esto, volviendo ya para cerrar... Interstellar. Para cerrar el paréntesis, el no, por... Volviendo al tema de actuar en game, o sea, como en gaming, en performance capture, que se llama, es otro tipo de acting porque estás con una, con un casco, con un cuerno y algo que te apunta acá que es, o sea, es como si fuera una GoPro, pues una camarita. Ok. Y te, y cuando estás en escena, te alumbra una luz casi del nivel del flash de tu celular, que tú sabes que... Ok. Como Avatar. Exacto. Exacto. Y te están alumbrando, exactamente. Yo vi las... Esa vaina, te están alumbrando todo el tiempo y estás en un espacio completamente vacío donde con una cámara, ellos tienen unos monitores, con una cámara te muestran qué se supone que hay ahí. Tienen ahí veces como esos Apple Box, como literalmente cajas de madera y eso es un muerto, eso es una fuente gigante, eso es no sé qué y te lo muestran con la cámara y ya tienen prediseñado un mapa virtual de lo que es, digamos en mi caso, la hacienda de mi personaje que es literal la Reina del Sur. Claro. Entonces, ra, 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 y ya con eso tú ya tienes que actuar como primero sintiendo supuestamente, o sea, el calor, por ejemplo, entonces estoy en una, en un container y es ir bien, pero estás muerto de frío, yo me tenía que poner ropa de esquí por debajo de estos hot chili o lo que sea y entonces tienes que tener el body language como de algo que no está ahí, tienes que fingir que, o sea, ah, sí, está esto, entonces, ah, pateas el muerto, ah, te sientas acá, ah, no sé, que tienes que interactuar con un ambiente que no tienes ahí y con los actores no puedes tener un grado de intimidad suficiente porque se chocan los cuernos, entonces todo lo tienes que fingir, tienes unos props que literalmente es un arma de mentira o un cuchillo de mentira con velcro, entonces es como, entonces es literal casi que volverte como un niño. Y los castings para eso es igualito en las audiciones, igualito que como si fueses una, de hecho el casting lo hice con la gente que me maneja para voiceovers, ni siquiera con mi manager, sino mi agente de voiceovers y eso, como voces para animación que yo siempre le he tenido ganas a eso y no lo he logrado, hasta Valeria que es otro caso, pero siempre me ha llamado la atención a ser paralelamente, oye, la gente que hace las voces de los Sims, o sea, esa gente está pero billeteada, mi hermano, uno va a hacer carreras y es que de voz, eso es una cosa paralela. Let's go, let's go. Tú no tendrías que lanzar estas vainas como el Corrupturio. Jugá, let's go. Jugaste después de... Aniraymo. Claro, la idea, aquí, anuncio primicia, voy a sacar Twitch, obvio, quiero, ya tengo el PS5, ya estoy jugando, ya estoy aprendiendo, no quería hacer tanto el ridículo, pero igual lo voy a hacer, ya me di cuenta y ya me voy a lanzar haciendo el ridículo porque tampoco va a esperar a ser buena jugadora para interactuar con la comunidad. ¿Vas a hacer Twitch con traje de baño, y vaina? ¿Cómo? Porque tú sabes que ahorita está el Twitch. Es verdad, es verdad. Volviendo al no, por favor. Volviendo. Todos los caminos apuntan. Y eso vende. Exacto. Como en bikini. Sí, bueno, y bikini sin nada también. En Twitch no se puede. En Twitch no, pero lo venden para... Sí. Es como que empiezas en Twitch con bikini y después vamos por otro lado sin bikini. Vámonos, me imagino que van a ir. ¿Qué? El after, el after. el after party. No me friees. Que es, literal, juegan en bikini, o sea, juegan Nintendo, Nintendo, PlayStation o lo que sea en bikini. ¿Qué? Y tienen sus only fans. Nosotros nos quedamos allá en Twitch. Sí, nosotros... Juegan Nintendo. Coño, el Sega. El Dog Hunt. Sí, sí, Entonces podrías hacer eso en Twitch. Más plata. Gracias por el consejo. Más plata, más plata. Pero sí, obviamente quiero interactuar un poquito más con la community. cómo funciona como por el tema de las regalías con eso? Ahorita que está el strike y eso, ¿sí te pagan por las regalías? No, no funciona. No funciona como con una mierda. O sea, te pagan un cuñazo de plata al principio y ya. Es que esa es la cosa. Ahorita que ya sé si llegara Valeria a participar nuevamente, ya sabes que tienes que cobrar un cuñazo de plata. Pada muy bien, muy bien. O sea, es bien particular la forma de grabar y a mí me tocó combinarlo con otros proyectos. Yo estaba además en Colombia, pero a mí me contrataron como talento local. Entonces yo tenía que cubrir mis viajes porque apenas me llamaran yo tenía que estar en Los Ángeles. Pero la forma en la que ellos trabajan es rarísima porque a lo largo de año y medio como 20 sesiones. Entonces te da sesión bimensual o mes y medio, pasa. Entonces obviamente ellos no pueden pretender que uno se sienta a esperar la sesión bimensual. Entonces ellos saben que trabajan con working actors, con gente que está trabajando paralelamente y tienen que combinar las agendas de todos para team, para que coincida. La típica, ¿no? Ahorita no puedo estar más desempleada, pero cuando estoy en Call of Duty tengo tres trabajos seguidos y entonces me toca viajar como jet setter millonaria, not, de Bogotá a Los Ángeles and back, literal, en dos días y devolverme. Y aparte eso era medio medio pospandemia. Entonces también mis producciones se ponían un poco bravas de yo estar haciendo viajes internacionales, así como que sin el tiempo para hacer el COVID test que tienen que esperar no sé cuántos días. Exacto. Para mí fue un relajo. ¿Todavía hacen COVID test? No, es que esto fue hace dos años. No, pero hoy pregunta aquí random, hoy en día, ¿hoy haciendo COVID test por ahí? No, medio raro y como que medio rarazo, como que medio sospechoso. Como que hay alguien enfermo aquí. Buena pregunta, ¿viste? Hay alguien enfermo aquí, yo veo a alguien con máscara hoy en día y yo digo este chamo está enfermo. Buena pregunta, yo me acuerdo... O sea, me da como desconfianza. Sí, es verdad. Yo me acuerdo que trabajé en un par de proyectos de Telemundo y hasta te pagan por ir a hacerte un COVID test. O sea, eso es pago, pues vas, te haces tu COVID test, te pagan, no sé, un chanchullo ahí. 100 dólares el día porque vas ahí a hacerte tu COVID test y después vas a grabar, ¿me entiendes? O te haces la vaina y después graba el día anterior, ¿me entiendes? Pero yo no sé, buena pregunta, si todavía lo siguen haciendo. Hasta el año pasado, sí. Hasta el año pasado, ¿verdad? Hasta el año pasado, sí, seguro. Yo me acuerdo que fuimos una vaina de... ¿te acuerdas? Una película que se llamaba en Panamerican. ¿Cómo fue? Ah, en Panam. Con Gerard Butler. En Panam. En el edificio de Panam que nos mandaron a hacer unas pruebas. Me hicieron un cosquillo de cerebro. Ajá. Uy. Las instantáneas, las que te dice ahí mismo, ¿no? No. Seguro que esa vaina no era sana. Yo estoy seguro que esas vainas así no son muy sanas. No, no, es terrible. No, 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 es fatal, es fatal, de verdad. A mí me parecía loco como... No sé, eso era muy como inaccurate para mí. O sea, como no... ¿Cómo se le dice eso en español? Como no exacto. Como que de repente, no, no tienes COVID. Se lo olvidó español, ¿vale? No tienes COVID. Falsos positivos, falsos negativos. Había un montón de falsedad ahí. Sí. Es que a todos les tocó inventarlo como tan a última hora. Ajá. Sí, podías tener gripe y te daban un falso positivo ahí. Exacto. Sí, es un relajo esa vaina. Menos mal ya está como... Y me imagino que para grabar tú salías negativa y otro actor salía positivo y se rueda para otro día. Y se descuadraba todo. Y eso también era difícil para mí para cuadrar mis cosas con Call of Duty. Porque era como, no, ya no te podemos dar el permiso faltando dos días para tener que ir a Los Ángeles. Entonces era como, hermano, sorry, me voy. Prefiero pedir perdón que permiso. conflictivo, la verdad. Pero obvio, vale la pena lo volvería a hacer. Y ahorita si no hay... Ahorita está como escaso el trabajo con el tema del strike. Un poquito de contexto para la gente que no tiene ni idea de que son de otros países. Hay una huelga. Que hablamos en un episodio, pero... Ese episodio no tiene tantas vistas, así que lo voy a repetir. Hay un strike en Los Ángeles que son los actores básicamente protestando porque no les están pagando un coño. Y ahorita el tema del AI se está yendo de las manos. Inteligencia artificial. Todo eso ha sido un peo y las calles en Los Ángeles llevan meses, meses, por todos lados. Tu micrófono tiene un efecto súper especial. Meses. ¿Dónde fue? En Universal, que cortaron los árboles, donde la gente protestaba y cortaron todos los árboles para que se murieran de calor. Para que se murieran de calor. Qué loco, ¿no? Eso fue ABC, ¿no? NBC. Creo que fue Universal. Universal. Sí. Y después salió como que el presidente de la vaina como que no fue casualmente que íbamos a quitarlos porque ya tocaban. Que íbamos a rapar los árboles. Másico, básicamente, imagínate que estaban protestando y se ponía abajo de un árbol. Cortaron los árboles para que les diera calor y no protestaran. Esa es la historia. Literal. Qué mamá huevo. No, yo he estado, yo he estado haciendo picketing, o sea, yo he sido parte de eso porque lo que están peleando es justo, es súper justo. O sea, quieren escanear, hacer lo mismo que viví yo, pero a actores de fondo, a background actors para usarlos por la perpetuidad sin su consentimiento. O sea, ya, todos para Rule 34, entonces, o sea, ¿qué es esta fiesta de utilizar lo que ellos le llaman el likeness, como todo el monigote virtual de alguien? ¿Pero entonces qué? O sea, Brad Pitt, antes de ser Brad Pitt fue un background actor. Entonces, ¿qué? Lo vas a coger de background actor y lo vas a digitalizar y cuando ya sea Brad Pitt, ah, bueno, chao, ya no te necesitamos porque te podemos poner a hablar y así. O sea, es como... Exacto. Ahorita, por ejemplo... O gente común en que veas, o sea, gente común tipo, no sé, de repente vistes a alguien en Google, una persona, y dices, ok, vamos a digitalizar esta persona, y la ponemos a actuar. ¿Cuál es la serie de Black Mirror? Es literalmente lo que está pasando con Black Mirror. con la serie de que, ¿sabes? Sí, sí, sí. La de Salma Hayek. Ajá, Salma Hayek. O sea, yo lo vivo en el sentido de que, a ver, amo Call of Duty, los amo, o sea, me han dado el sueño más cabrón de mi vida, pero es muy loco verme al personaje que después de... O sea, una cosa son las sesiones que tuve que hacer para los cinematics, que son estas escenas, cuando no estás jugando, sino que... O sea, al principio mi personaje era solamente un plot twist al final de la versión campaña. La versión campaña es la versión historia, es decir, no el Warzone, no el multiplayer, no cuando la gente se da tiros, que es lo que los gamers realmente les gusta y hacen comunidad alrededor. Mi personaje nada más estaba en la versión campaña. Claro. Y era chiquitito. Entonces era como, ah, la que pensaban que era sicaria, pero, ah, no, era la reina del cartel. Y entonces lo mío fue más que nada Cinematics, que son estas escenas que yo no sé si la gente casi que les da skip. Yo le doy skip. Discúlpame, pero yo le doy skip. Sí, pero es que ella no sale en el móvil. No, no, yo le doy en Campaign. Cuando jugaba en PlayStation, le daba skip porque era como, quiero jugar. Exacto, no estás jugando, eso son momentos pasivos donde te cuentan la historia. Es una película. Y así empezó mi personaje. Pero a la gente le cogió tanto cariño que después ya me metieron como la imagen de Warzone, de la temporada después de la de Messi. O sea, yo no podía creer que la temporada anterior era Messi y después era mi foto con el protagonista, porque el protagonista sí es el protagonista, está todo el juego. Pero yo estoy un ratito. Entonces, que salgamos los dos como, está la nueva temporada de Warzone y ya soy yo operator. Creo que Osuna también estuvo, ¿no? Sí, Osuna estuvo, pero creo que en la versión móvil. Ah, sí, sí, sí. Pero ahorita está Snoop Dogg, ahorita está esta, ¿cómo se llama? Esta rapera, grandota, controversial. Doja Cat. No, otra igualita. Lizzo. No. Lizzo no es rapera. ¿Con Latifa? No, la que hizo esta canción con Karol G. Lizzo no es rapera, pero está grande. ¿Cuál? La que hizo La Tusa con Karol G. Ah. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Controversial. Controversial honga. Entonces, imagínate verte dentro de ese grupo de gente como, ¿what? Y ahí sí ya eres operator, ya pueden jugar con tu personaje y cambiarlo de ropa por una módica suma, darle más nuevas armas por una módica suma y eso pues obviamente no es algo que tú percibas. Convertirla en Barbie si quieren. Si se les da la gana. ¿Ese tipo de proyectos tú crees que se puedan lograr fuera de Los Ángeles? ¿A qué te refieres? Como que es cierto que Los Ángeles te brinda ciertos proyectos, o por lo menos estar con una agencia de Los Ángeles o algo así, te brinda ciertos proyectos que puedes estar en otro lado y puedes tener el mismo talento y puedes tener todo, pero no te va a llegar jamás ese proyecto. Esa es la razón por la cual yo me mudé a Los Ángeles porque a pesar de que es hostil, es una ciudad difícil, no solamente a nivel, ah, ya tienes una carrera en Latinoamérica pero aquí volviste a comer desde el piso y eres un número más y a nadie le importa tu nombre en otros países y es puerta cerrada tras puerta cerrada tras puerta cerrada y lidia con eso, pero aparte, socialmente me parece complicado Los Ángeles. O sea, es como que la gente se permite definirse por su currículum, y a mí me definen mucho más mis conexiones humanas, para mí lo que le dicen en Colombia el parche, que en México es otra cosa, YouTube, pero el parche, el jangueo, el grupo, yo soy ecuatoriana, colombiana, salud. Salud, ecuatoriana, colombiana, del mundo. Ecuatoriana, colombiana, viví en México cinco años, trabajé en México cinco años y en todos estos países el jangueo es importantísimo. Claro. En cambio tú llegas a Los Ángeles y es solamente si es un follow up de algo en lo que me puedes ayudar. Un networking. Un tal, el networking, entonces todo se siente, todo es hostil, la verdad, pero es verdad, la cara del santo pone el milagro, incluso hoy en día que es la era de los self tapes, de los videos caseros para hacer castings donde ya no te estás viendo con la gente porque si antes eran germófobos, después de la pandemia, bueno. Como un robot. Sí, pero con todo y todo tienes que estar ahí y gracias a que estuve ahí realmente me salió. Estar, estar, estar. Estar, porque a veces uno no, que me llamen, no te van a llamar. Sí, no, exacto, por eso yo regreso de Miami a Los Ángeles, mi hermano, a seguir moliendo. Lo cool también a veces de los self tapes que los haces en tu casa es que puedes repetirlos, que era lo que no podías hacer antes cuando... Y te puedes tomar un diplomático. Diplomático, antes era que si está el casting director ahí, una vez y ya... Y aparte que, o sea, sorry, pero a algunos compañeros de actores les gusta, pero para mí no va a ser tu mejor versión cuando estás cagado. Estás cagado, estás cagado, estás cagado. Con una gente que anda con cara de culo. Exacto. Y tú no sabes si el que vino el que le tocó antes de ti, le sacó la mierda al casting director, entonces el tipo está amargado, entonces como que te da una vibra. Tú no sabes si dar la mano, no, we don't shake hands, no, no sé qué. Entonces ya te pones en una cosa de... Es como... ¿Tuviste hands? We don't shake hands. O sea, es que no la he visto. La tengo anotada como súper pendiente. Esta me la recomendó, hija. Hay una escena de Johnny Drama que es un actor y Johnny Drama va a hacer un casting en un lugar y entonces están siete personas y hay un tipo que está texteando atrás, al fondo, trabajando, que es del grupo de los casting directors y Johnny Drama se enfada demasiado con el trabajo y le dice, hermano, estoy haciendo un casting, tienes que respetar este momento que yo tengo. El tal tipo se arrecha y se va. Johnny Drama no hace el casting, se arrecha y se va. Por eso Johnny Drama. Ese tipo de cosas hay gente que le distrae, ¿me entiendes? Hay gente que se le da como, no sé. El casting es una vaina re tripiada, es una fritera. O sea, porque es que, primero que todo, estás vendiendo, o sea, es muy loco para nosotros los actores, tú estás vendiendo un producto, tú estás vendiendo este trabajo, pero aquí tú estás vendiendo tu alma, estás vendiendo tu arte, estás vendiendo tus emociones. Entonces, ya por si el producto que estás vendiendo es demasiado personal, qué difícil no tomarse personal el rechazo. Pero tienes que aprender a agarrar callo con eso porque si no, mi hermano, y mientras más alto sueñas, el costo de soñar, son puertas cerradas, es así de fácil, no vas a llegar allá así de, ay sí, bienvenido. Y la gente hay veces que se quiebra con eso y por eso tú ves tanta gente miserable en Los Ángeles, pero hay mucha gente muy triste, o sea, apesta a sueños rotos la ciudad. Entonces, por eso hay tanto... Estás caminando y tú te das cuenta que la mayoría, no dice la mayoría, pero un buen 50% tienen pintas de artistas que se ven que en algún momento no aguantaron la pela. Correcto. Y... Y se... Y entendés también que hay veces que no quedas en un proyecto porque no te querían a ti. Hay 10.000 factores. No era porque eres malo actuando o no eres talentoso o eres feo. No machabas con el que hacía tu papá, esta persona era mucho más parecida, con tu pareja no sé qué. El que está allá canta mejor porque hay una escena que canta. Exacto. Total. Exacto. Entonces tienes que también cogerla suave, pero el casting, uy, el casting es una cosa muy... Yo lo prefiero hacer en self-tape. A mí me pesa más, pero también dependes de tu intuición y una de las cosas que se ve en un casting es tu capacidad de maleabilidad, que tanto puedes responder a una dirección, traer un choice como tu versión, pero tener... Claro, uno se casa con lo que uno escogió de cómo hacerlo, pero tener la capacidad de darle la vuelta a que un director te diga, sabes que no es por ahí, míralo así, así, y agarrar y reconfigurar tu versión de la escena, eso no es tan fácil. No es fácil. Y eso es una de las cosas que quieres ver en un casting y que en un self-tape no tienes la opción de hacerlo. Sí. O sea, si tu intuición matcha con lo que ellos querían, chévere, pero también si no, habrías podido hacerlo tal vez, solo que como no fue tu primera opción, no te escogen porque no era lo que querían. Totalmente. Entonces es una... Es pros y contras. Es pros y contras, totalmente. Tienes toda la razón. ¿Right? Sí, sí. Totalmente. Porque percibir eso no es fácil. ¿No es fácil? O sea, percibir tipo, ah, mira, es que por aquí va lo que ellos quieren. No, ve el ejemplo de, por lo menos, ve una pelea, esto es todo como se ve en persona y como se ve por video. Ve una pelea de boxeo por televisión y la ves en la vida real. Tú por televisión tú piensas que, no vale, yo me meto ahí y yo le rompo la cara a ese tipo, pero estás en persona y tú dices, mierda, se están dando unas manos duras. Claro. Se están matando ahí. O futbolistas que tú los ves en televisión y tú los ves normal, pero ves en persona y tú dices, mierda, ese hecho juega. Y es lo mismo que yo siento que a veces en persona tú puedes transmitir más cuando estás en una audición presencial a cuando estás en video que hay cosas que por lo menos le puedes volar más el coco al director que... Total. Yo soy cero esotérica, a mí no me preguntes de signos alzobíacos, de ascendencia, pero la energía es algo real. O sea, que estés ahí con tu energía, con tu flow, con tu vibe, ahí en ese cuartico que es tan chiquito además que se siente todo el vibe. Como verte en vivo. Como ves a un artista en vivo que te dice, verga, qué recho en vivo. En el estudio tienes 50 takes para grabar las voces, pero en vivo es cuando te dicen, mierda, qué bolas de video en vivo. Y hay veces que esa sensación también hace magia. O sea, también te salen cosas a punta de ese como instinto de sobrevivencia que tal vez no te habrían salido así relajada. Ay, no, corta, te relajas mucho en la versión videocasera. Sí, te relajas. Sí, como que lo dejas... Tal vez esta cosa también te mete un flow diferente. Sí. Tú sabes que también es loco este tema de cuando los actores están en un set y no se hablan porque el otro actor es el enemigo en el proyecto, ¿me entiendes? Por lo menos Will Smith estaba contando de que él no se habló por seis meses con un actor hasta el final de la última escena que fue como que todo bien, ¿cómo estás, hermano? Mucho gusto. Bueno, qué bueno que no le habló porque si no... Ah, de verdad. ¿Te ha pasado eso? Como que no te hablas con alguien... ¿Y qué le respondió King Rock? Ah, no, no. Era una película la de que él era como un esclavo hace poco salió. No la he visto, deberíamos verla. ¿Sabes que no he visto de él? Me recomendaba mucho la de King Richard. Íbamos a verla, ¿te acuerdas que un día íbamos a verla un día aquí en la casa y creo que el HBO nos dejó varados. ¿No se llama la otra que estás diciendo? Sí, esa, esa. Sí, porque él era como un esclavo y el otro era como el dueño, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Usted lo trataba mal y entonces los tipos nos hablaron en el set como por seis meses. No, creo que los latinos somos más mamadores de gallo, como que no nos permitimos hacer tanto cuento con eso. Lo que a mí me pasa, a mí en particular, es que por ejemplo cuando tengo, a ver, yo, uno cuando toma clases, actuación, no sé qué, que muchas veces me preguntan eso y quiero aprovechar mi momento de pandemia porque para darles contexto estamos en huelga de actores y yo no puedo salir de Estados Unidos porque estoy haciendo el trámite de mi ciudadanía y estoy en la orillita del tiempo mínimo que se requiere de presencia física. Entonces estoy viviendo una pandemia personal aquí para echarles el cuento. Y quiero aprovechar como para, no sé, comunicarme con, me preguntan mucho eso, como cosas de acting, es como, es interesante hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, eso, cómo llegas a tu emoción, ta, ta, ta. O sea, cada persona tiene su caja de herramientas y muchas veces no es así, que está en Slavsky, no, que no, que no, que no, que no, que no, uno agarra cositas de cada asunto para llegar a sus emociones. Pero yo, como hija única, deseada, papá y mamá todavía se quieren y están juntos, se hablan como bebé, nos amamos, nos adoramos. Antes decía trauma free, ahora que ya estoy más adultita y que hago terapia, hagan terapia, es fantástico. No lo había hecho hasta que me, uff, me di cuenta de que no es como que soy trauma free, o sea, uno igual se traumatiza con cositas a lo largo, pero soy una niña feliz. Entonces, no puedo tanto acudir a la memoria para llegar a mis emociones. Lo cual quiere decir que, y pues, a ver, por eso también estoy en Los Ángeles, porque quiero hacer tres escenas al día y no treinta. Nuestras series, nuestro contenido latino es rarararar. Sobre todo el formato novelas que lo amo, me ha dado vida, me ha dado carrera, me ha dado plata, pero es difícil, o sea, es difícil que no se vuelva una cosa mecánica cuando estás haciendo treinta escenas al día. Entonces, tienes que fabricar y aparte 30 escenas de Clever Abelardo, como que eras mi hijo, pero yo estoy enamorada. claro entonces terminas cansado no pues que que casi nunca repite ah ya quedó listo no de hecho las novelas las novelas no las graban como las películas ni las series las graban con varias cámaras exacto hay tres cámaras tres cámaras cuatro cámaras lo que sea que vayan a usar y se están grabando no es como una serie que graban un single camera es duro es duro es duro o sea dale 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 muy difícil hay ahorita varias series que están grabando en doble cámara creo que Succession la están grabando con dos cámaras si se nota si hay proyectos hay proyectos porque tiene una dirección muy especial o sea Succession tiene estas cosas que casi que se siente como un reality que se te acerca tipo The Office ajá como The Office ahorita de Hand Camera si que también lo usa mucho para para comedias como sitcoms y cosas así si pero seguro ellos igual están haciendo tres escenas en esa versión pero tres al día las mismas doce horas la misma explotación pero tres no treinta entonces esa parte es muy fuerte entonces para llegar a emociones casi que te toca como fabricar algo en mi caso tengo que escuchar mucha música o sea no me bajo de un Sigur Ross de un este ay Dios mío ¿cómo se llaman ellos? ¿Basket Boy? no ¿dónde estás esperando? Linkin Park ¿dónde estás esperando para descansar? ¿en el camerino? ¿en el camerino? no durante la escena y a eso iba para contestar tu pregunta yo tengo una lista que se llama Sniff ok Sniff Sniff que es un conjuro de Harry Potter no es como cuando lloras que es Sniff entonces tengo mi lista de Sniff no no es no es lista bueno como cuando hueles perico que te meten aplica para todo pero mi lista de Sniff es literalmente lo que yo pido de tiempo para no en el camerino en el camerino también ya me voy preparando y eso Radiohead Radiohead chicharo porque yo vengo de la escuela colombiana donde todo es memoria y donde al contrario el chicharo en vez de agilizar que imagínate que tan que tan mecánico tiene que ser una vaina para que te pongas un chicharo a contar una verdad de alguien que te están recitando no sorry o sea mis respetos a los que lo logran y hay gente que lo logra y que delivers una calidad y una verdad bendito pero a mí me parece muy fuerte y por cierto los que usan chicharo devuelven el chicharo al chamo de audio que se la pasan perdiendo los chicharos yo hice audio yo hice audio en novelas y en series y siempre perdían y tenías que estar yo atrás le perdieron mucho los chicharos le perdieron mucho el chicharo le echamos audio yo estoy con la comunidad con la comunidad de audio estoy con ustedes hermano saludos alojadores con la típica que se te cae el inodoro oh no oh no si muy fuerte y sale el actor yo te lo di si es verdad ay que horrible alguna vez vas a ver el helado yo hermano que no tengo la culpa ay si es verdad yo no uso chicharo pero una vez ahorita hice una serie hace poco en Prime Vivido se llama Out Loud la pueden ver en este momento Out Loud la grito herido es la primera ahí si te puedo decir porque lo han dicho entonces lo creo la primera serie hispana ay Marielisa se mete en un peo por estar satiando me encanta meterme en peo la primera serie hispana musical o sea tipo La La Land de que la escena se vuelve canción que es particular o sea incluso para mi como público es difícil a veces ver un tipo La La Land y esta es una serie latina con música latina o sea Juan Gabriel Flans Yuri Selena que cool sí creo que sí porque somos cinco chicas las protagonistas y cada una casi que capítulo de por medio no todos los capítulos hay un musical de que la escena de repente ya sabes como que está bueno en español y la cámara volando exacto y no te imaginas te lo juro que cada o sea está súper bien hecha Prime Video Out Loud no pero que Prime Video está rompiendo con la me da risa que que uno dice como que no es algo latino pero está bien hecho sí es verdad porque normalmente las cosas no están bien hechas latinas sí pero bueno es lamentable pero hay que aceptar la realidad y uno no puede está hablando que viviendo en una utopía y como si fuese todo perfecto y la realidad es que falta nivel estamos en eso y están llegando proyectos muy buenos o sea Bardot Argentina 1985 yo creo que Argentina y España están poniendo la batuta y México también pero no como España coño marico mira Bardot es una película que salió sí pero por lo menos yo creo que España la están metiendo muy duro y Argentina por lo menos cuando vi la de Fito Pa me quedé loco o sea como que yo dije mierda esto salió de Argentina y Argentina 1985 también la hicieron allá buenísima y siento que están poniendo como un estándar en como que mira este es el nivel que hasta ahorita van a tener que llegar aquí y me gusta que haya como que una especie de estándar de que digan mira si se puede total yo estoy en Los Ángeles pero por eso tampoco paro a hacer cosas porque yo siento que yo quiero ser también parte de la evolución y de la revolución del contenido hispano que está ocurriendo o sea sí a paso lento vamos de a poco tan 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 pero o sea tampoco uno puede ay sí quiero hacer crossover también uno tiene que usar su experiencia y yo me siento lista yo me siento sabes como que ya llevo más de casi 15 años trabajando es como yo también más allá de ay sí make it in Hollywood que para mí no es yo soy hija única yo he tenido exceso de atención no carencia entonces a mí el tema de la fama no es lo que me mueve para nada para nada yo soy tomboy soy machona en los aeropuertos estoy en pijama no soy tan fan de que ay tú oh no pero también me encanta obviamente lo bonito de sentir el agradecimiento de la gente de que con tu arte los transformas les cambia su realidad toda esa parte romántica el asunto sí pero el tema de la atención es muy fuerte entonces yo estoy detrás de proyectos que me generen calidad no mainstream la verdad o sea por eso digo yo quiero hacer tres escenas y no tiene que ser o sea por ejemplo Marvel sí que chévere y todo lo que está pasando pero pero está muy cool que por lo menos tú que has estado en Hollywood que sabes cómo se trabaja allá regreses a tu a tu país y digas mira así se hace allá aquí tenemos que hacerlo de una manera porque a veces no se hace es porque por falta de conocimiento es porque como que mira sí puedes tener muchísimas ideas puedes ser un crack en la vaina pero nunca has estado nunca has tenido quizás los equipos nunca has tenido un crew de 300 personas trabajando en un set de grabación entonces como que volver ya estando ahí es como eso es como una universidad ¿sabes? como que mira fui para allá estuve en Hollywood super cool aprendiste ciertas cosas que las vas a usar en tu país para que también el arte del país de uno crezca ¿no? de acuerdo sin embargo déjame decirte o sea por lo menos en Colombia somos magos o sea esa gente hace con tan poquito presupuesto tanto hoy en día hay gente tan entrenada hay gente tan power o sea eso que dices de España Argentina también está pasando en Colombia o sea mira Narcos mira son series muy power que también están ocurriendo allá con gente que ya ya la tiene muy clara Narco fue con una producción Dinamo fue una producción colombiana sí, sí ok este y con Dinamo de hecho trabajé también hice una serie sobre el cannabis medicinal que se llama Mala Hierba ok está en creo que está en Paramount Plus bueno después les tengo ese dato en mis redes búsquenlo porque no tengo tan claro se desplazan mucho las series hoy en día ¿cómo que no sabes María Elisa? no es posible ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque estaba en Star's Play y Star's Play dejó de existir ah sí dejó de existir o sea como que se reinventaron porque suenan como Star Plus a ver la realidad es que suenan como la nueva versión de Fox Star Plus entonces Star's Play Star Plus la gente no sabía ni dónde estaba parada entonces se reinventaron y creo que ahora se llaman ay Dios mío es que no sé si estoy promocionando algo que no está bien ¿cómo son esos contratos de esas películas tipo estaba hasta un año en Netflix después me imagino que la compra otra plataforma por años lo cual es bello lo cual es bello porque por ejemplo La Casa de Papel inicialmente era un fracaso en donde la pusieron inicial era nada en Televisora Española esa vaina TV3 no era Televisora Española Televisora Española y luego la cogió Netflix y fenómeno absoluto Café la nueva versión que hicieron de Telemundo con RCN fracaso tanto en RCN como en Telemundo la pusieron en Netflix y en España fue un palazo debería como que tomar ese tipo de experiencias como para la vida porque a veces uno la gente piensa no es que estoy fracasando es que lo que estoy haciendo es malo no es que se lo está haciendo la gente equivocada total tienes toda la razón le estás mostrando quizás a la gente músico que dice mira no que capaz se lo estás mostrando a la gente que no es hay otra gente que sí valora lo que estás haciendo o personal que le estás echando un cuento a alguien y la gente no te está valorando lo que tú le estás contando y es como que simplemente le estás contando a la persona equivocada me gusta te fuiste a ir te fuiste a ir salud por eso salud por eso un chocito un chocito un chocito yo soy deep el deep también lo tengo y también tengan paciencia si su serie si la serie que quieren ver no ha salido ponte en la plataforma que ustedes están pagando Netflix espérense capaz sale capaz sale que sí el año que viene la compro Netflix ahorita ay pero me da rabia me da rabia el tema de Netflix o sea no me gustan los monopolios ya como que más bien compren HBO compren Julio es verdad total porque es que si te fijas todo lo que está pegando en Netflix ahora son novelas otra vez son novelas más guapas yo hice una película con Roberto ¿sí? y apenas va a salir ahorita ay lo máximo en 2020 imagínate tú si yo sé eso es fuerte imagínate Sound of Freedom ¿ah? ¿hace cuánto? ah sí la grabaron estaba lista en el 2019 y la terminamos sí porque un amigo un amigo de nosotros shout out a David Julka me dice como que marico yo voy a ir en el 2019 y era más largo era más largo y todo y ahorita que está saliendo y yo como que mierda que locura que está saliendo ahorita yo tengo una película que dice en la pandemia en República Dominicana que esos dominicanos no paran porque aparte ahorita el estímulo fiscal está súper fuerte para inversión en cine si ahorita ellos están como en su en su golden era como varios países hemos tenido Colombia en su momento México que tuvo su época de oro y entonces ahorita casi que todo lo que inviertes casi que el 100% se te devuelve entonces están haciendo mucho cine muchísimos cine en Dominicana hay que decirlo no se lo dijimos no se lo dijimos cada vez que dices el porcentaje que va después es 99% te tenés que tomar un shot así que te vas a tener o sea como quien dice me quedan por viento con dos ceros niño canta fino por eso salió un musical hermano Juan Virio out loud de hecho tenés buena voz tenés buena voz cuando la pones así tipo así como Britney oh yeah hermanastro ven que yo no le diré a papá tranquilo no va a pasar nada no te va a pasar nada a ver sácatelo yo creía que no iba a pasar nada que no quería oh entré entré hermana y si papá llega seguimos siendo hermanos toma eso YouTube toma eso YouTube es chiste hay que explicarlo a veces que es chiste y llega el papá y llega el papá oh ¿qué están haciendo? ¿me puedo unir? así de randoso ay coño de su madre así de randoso pero por supuesto no vean eso ya 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 están grandes ya están grandes ah bueno pero les decía ven revistas que cómics cómics recomiendo los cómics me imagino que si en los años 80 de los 70 viendo revistas yo me imagino que en ese día no pero en ese día las revistas todas pegostosas todas glaseadas yo me imagino que en ese tiempo era que sin lo mejor ¿sabes? era como claro máxima tecnología habría eslabas y llegó mi momento total mi hermano el otro día me dijeron que el cacharro de mi papá que en uno de los 80 con un poco stack de películas ¿en serio? wow y mi papá yo no me acuerdo de eso pero bueno por lo menos ahí tienes la seguridad porque ahora a ustedes no les asusta sorry no es por ser conspiracy theories ni nada pero esa vaina de que de verdad tienes una cámara apuntándote a ti entonces tú estás ahí viendo tu norpito no porcito ah pues tú lo ves en el teléfono pues no sé o sea hay veces que uno ve cosas en el teléfono y uno dice sabes que hablando de esa vaina o desde la laptop igual tienes la misma cámara voy a confesar no pero yo tengo el que esconde la cámara voy a confesar algo una cosita voy a confesar yo le pongo stickers yo le tengo medio asco a los teléfonos ajenos por el por el no porque yo no sé por dónde ha pasado eso entonces cuando me dicen no ponlo aquí y yo como que agarro el teléfono y es como que yo soy medio enfermo cuando me lavo las manos dos veces por hora claro o sea me la paso es como que a veces digo madre que se me va a desaparecer la mano ay pero que bueno hoy en día es mejor pero sí entonces como que a veces cuando me dan el teléfono yo digo cuántas pajas te has echado tú en ese teléfono tú nunca has limpiado tu teléfono con alcohol papi yo estás loco yo tengo wipes de vaina y me la paso limpiándolo siempre hasta para mí mismo claro tú estás diciendo que yo me lavo las manos cada rato entonces con mi teléfono siempre estoy yo lo he hecho yo lo he hecho y lo que a mí alguna vez yo salí como con un hacker o whatever ¿en serio? oh shit como que no sabía que era tan hacker hasta que hasta que me hackeó la cuenta de banco hasta que me hackeó la cuenta de banco casi casi este no pero pero usó en algún momento mi laptop y luego ya terminamos no sé qué y yo estaba haciendo algo con mi laptop y de repente fuá se me bloquea la pantalla y sale una pantalla en ese momento estaba yo en México de la policía de México no sé qué con mi foto recién tomada recién tomada sin mi autorización de la cámara del selfie de la laptop como diciendo te cachamos cometiste un crimen desde este computador no sé qué no sé qué no sé qué te lo juro me pasó ¿de la policía de México? sí como o sea tú eres tan buscada en México ahorita no pues yo le dije a este pana como mi hermano responde por esto desbloquéame este computador y o sea tú diles a ellos que tú eres lo que sea que hiciste en mi computador lo hiciste tú ¿what? qué miedo y pues lo que más me asustó fue eso que sin mi autorización tomó una foto de mí en ese momento mi laptop porque cometí yo no sé qué y yo no sé cuánto entonces ¿qué? o sea en cualquier momento salí que accede a ti ¿cuáles eran los cargos que te estaban poniendo? no no salía ahí por eso decía menos mal ya había terminado con él entonces tampoco tenía entonces como resuélveme mi computador devuélveme lo limpio devuélveme la plata que me robaste en el banco que te estamos viendo ¿qué tan cierto es el video este? ¿sabes que hay un video que yo no sé si se lo pasé que ponen como una luz ultravioleta y le ponen como un sticker al flash o a la cámara del teléfono y el teléfono como que toma fotos cada 5 segundos ¿tú has visto ese video? he visto unos videos ¿qué tan cierto es eso? que el teléfono toma fotos cada 5 segundos yo no creo que sea foto yo creo que son son vainas de por lo menos con la vaina eso se ve en la cámara frontal ajá en la frontal y eso creo que es por el face con la vaina para desbloquearlo que a cada rato está ahí como pero eso está como creepy bueno pero el que piense que no nos están viendo exacto es bastante naif y de que tienen toda nuestra información tienen toda nuestra información papito es loco si estás hablando ahorita estamos estoy seguro que hablamos de diplomático ahorita me van a salir un poco de botellas de diplomático en Instagram ah pero eso está bueno está bueno pero a veces salen unas vainas que nada más lo dije una vez y como que random y de repente oye vale hoy dormí bien o el colchón tanca tan colchones salen colchones para que no duermas bien sí exacto salen colchones que no duermas bien no y aparte nosotros mismos estamos ahí alimentándolos con nuestra información a cada rato qué tal eso de las fotos una foto no sé qué el challenge de 10 años tu avatar te hacemos tu avatar virtual entonces estamos alimentándole al sistema todo el tiempo fotos nuestras locaciones tú te has hecho el examen de ADN el que mandas una como te chuzas aquí y luego lo mandas soy una indígena italiana yo también soy italiano que pasamos primo por eso es que empiezan el show saludando y la huevada él todavía no se lo ha hecho él todavía no sé si es italiano no confío mucho en su yo se voy a decir que sea tu cupita a él le gusta la pizza pues entonces capaz este bicho ¿cuánto tienes de italiano? 17% ¿cuánto tienes tú? si yo soy más italiano yo no me acuerdo pero tú tienes pinta italiana seria ¿así? sí bueno no sé se te nota como que te imaginarías que es como de no te imaginarías amasando unas pizzas allá atrás que era ¿qué era el torte más mina? ¿qué era? era 2, 3, 4, 5 va fanculo me encanta y haciendo así para el doce tú va fanculo que es como de de qué parte de Torino ¿verdad? si ya tienen pinta de Torino de Positano de Torino acabo de estar en Sicilia que cosa tan espectacular ahí están los matones exacto Sicilia ahí están eso es como decíte ¿se vieron White Lotus? no la he visto no la he visto pero sale uno de mis actores favoritos que es el de Sopranos se me olvidó Sicilia es como en la segunda temporada es como en Sinaloa de Italia es verdad pero qué guapo que es pero qué guapo que es bueno una de las temporadas de White Lotus es ahí en Taormina que es como estas cosas con estos cantilados y estas casas y estos restaurantes y todo baratísimo o sea es que uno vivir en Estados Unidos irse a Europa no es un lujo es ahorrar es ahorrar porque me sale a la mitad todo incluso con el ticket y con un Airbnb que no sea nada lujoso está gastando menos plata que viviendo o en Miami o en Los Ángeles pero las dos temporadas son en Italia bueno hay un sitio de Italia que están aceptando unas en Hawái hay un sitio de Italia que te pagan por irte a vivir sí eso he empezado a ver en Instagram un montón de cosas de esas sí es porque creo que te pagan 15 mil dólares algo así no sé es que como que te vayas a vivir compres una por 15 mil dólares compres un terreno una cosa y el Estado como que te devuelve la plata y te pagan es porque quieren hacer crecer la ciudad sí eso he escuchado de varias ciudades en Europa exacto ¿vieron los de Hawái? ah no bueno pero también hay una teoría conspirativa sí ¿cuáles? hay una parte por lo menos en la costa entera está todo quemado y la costa no es lo mismo que en Malibú como que las casas de la élite no se quemó ninguna entonces se ven todo quemado y la vaina tú ves la vaina así normal como si nada la casa de Jeff Bezos Lady Gaga toda esa gente como si nada ¿y cuál es la teoría de conspiración que hicieron a propósito para eliminar no sé para algo como lo mismo en Malibú en Malibú era hay un pero yo me acuerdo o para cobrar seguros no sé si se acuerdan de un youtuber que se llamaba algo Dawson de un pelirrojo y él era súper vainas conspirativas y él dejó ese video yo no sé si a ese chamo lo amenazaron pero ese chamo subió unos videos de Malibú donde él fue a Malibú y él dijo ok yo voy a venir para acá y el contraste era súper loco todo quemado y de unas casas así como si nada pero estoy hablando de que las palmeras como si nada nada se quemó y eran las casas de la élite de la gente ¿sabes? porque yo se había escuchado el último la última temporada de incendios y eso que Arnold Schwarzenegger no me acuerdo quién pero varias celebridades diciendo que se quemó su casa ¿en Hawái? no en Los Ángeles no en California sí hubo gente claro pero puede que sea gente que no pertenece a una élite ¿me entiendes? a los Illuminati o alguna vez o gente que María Elisa tú eres parte de los Illuminati y los estás encubriendo mira que tú estás en Coloturi ya puedo sospechar exacto ya puedo sospechar esas manitos mira 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 no dice nada ella llegó como haciendo así ¿no hay nada? llegó como haciendo así yo llegué como haciendo así hagamos el Illuminati con las manitas como así no hay nada mira mira y lo hace de broma mira como se ríe así hizo así hizo Jim Carrey está jodiendo mucho Jim Carrey está jodiendo mucho cuando fue el programa este nosotros no somos parte del 1% ay Dios mío por eso es el por nombre del podcast mira oye sí ¿por qué? por eso por eso porque estamos somos parte del 1% que controla el mundo somos parte del 99% somos parte del pueblo mismo ah me gusta mira y a Valeria la pueden utilizar en lo que sea ¿por cuántos años o para toda la vida? es que eso es lo que les estaba diciendo que es muy fuerte después de lo que ya hice de mis sesiones cuando llegó Warzone mira como cambia el tema estamos hablando de Illuminati ahorita de Valeria bien él sabe que le va a ir mal él sabe que le va a ir mal si sigue hablando de mi sospecha de mi ahorita de mis nexos estoy sospechando estás sospechando de mi ¿verdad? no sé nada no es que mira te voy a explicar yo estoy observando te voy a explicar no no sigue Valeria me hizo así me hizo tú no viste tú estabas viendo si la cámara estaba grabando y ella me hizo así y me hizo yo no creo porque si te hubiese dicho tú no estuvieses diciéndolo no porque cambié el tema cambié el tema claro pero no me lo estuvieses en lo claro es que oscurece me entiendes en lo claro es que oscurece yo creo que si te lo hubiese dicho no lo hubiese dicho entonces yo sé que no te dijo nada eso es perico ¿cómo? y eso no lo bloquea el perico el perico la arepa de perico el perico ripiao sí es como huevo con tomates y cebolla en Colombia no es así no entremos en la discusión de las arepas porque nos podemos no no para nada no vale eso es venezolano ahora lo que falta es que es Ecuador ¿no? en Colombia es lo mismo el perico ¿no? en Ecuador hay arepas por cierto en Ecuador de hecho hay huevos pericos que son huevos como con tomate y cebolla en Colombia en Ecuador en Colombia en Colombia claro claro eso sí el perico es café con leche también pero no me acuerdo si es en México o en Colombia pero el perico es café con leche los centroamericanos también tienen pero no sé cómo le llamarán allá pero es lo mismo huevo con tomate claro el cuento de Nicky Jam que fue para casa de Faith en Colombia que cuando empezaron hace 15 años a hacer música estaba la abuela de Faith Nicky Jam fue a hacer como música y entonces Faith llega la abuela de Faith y le dice a Nicky Jam mira quiere perico y entonces Nicky Jam es de Puerto Rico y le dice bueno malo tu abuela está va con todo dale de una y cuando llega la abuela es con un plato así de huevo tenemos un video así exacto y le dije ah mierda es el mismo video que hicimos nosotros total el mismo video pero a él le pasó pero a él le pasó la vida real fue inspirado en Nicky Jam saludos a Nicky Jam saludos a Nicky Jam saludos a Nicky Jam te quedarás loco con la gente que viste el podcast si si ese uno tiene que me la saluda me encanta que bueno especificar que es el huevo con claro o saca ese tipo de palabras como que chistoso como en español hay palabras que para cada país son otra cosa es como las crispetas el popcorn el canguil las palomitas de maíz no sé qué el pochoclo pochoclo cotufa pochoclo suena como chancleta si donde es que es pochoclo en Argentina en Argentina o en Chile en Chile en Ecuador es canguil pochoclo 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 crispetas en Colombia pochoclo creo que es o en Chile o en Argentina cotufa en cotufa wow pero yo siento que cotufa es el que más va a ser medio no va a ser objetivo porque yo soy venezolano pero cotufa la F suena el tema de la F le da el tema que se explota el maíz te fuiste lejos te fuiste lejos a mí me gusta cotufas pero crispetas que me suena cool crispetas si quiero darle como el para todo el mundo yo creo que palomitas de maíz palomitas me encanta palomitas a mí me encanta palomitas palomitas o la resaca también la resaca tiene un nombre diferente en cada país y si estás en Medellín y dices palomitas tienes que decir fuera de beta ah por qué palomitas yo quiero unas palomitas ¿cómo? fuera de beta tienes que decir ah sí pero por qué qué significa palomitas en Colombia coño no sé en Medellín tú sabes que están pendientes de los chinazos un chinazo ¿sabes qué es un chinazo? no, no lo sé chinazo podrías es como como that's what she said ah ya albur 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 como el doble sentido sí como que métemelo por detrás entonces como ay te lanzaste un chinazo no sabía que se decía albur en México gente de México ya saben albur significa chinazo exacto o chinazo significa albur exacto tienes que lanzar el como fuera de chinazo me lo metes por detrás estás en el carro y van a meter unas maletas pero yo a veces pienso que decir como que fuera de chinazo ya te estás lanzando el chinazo estás aceptando el chinazo yo siento que a mí mucha gente me ha dicho que yo hablo que mi lenguaje es un solo chinazo o sea como que todo lo que yo digo se puede ser interpretado sexualmente entonces todo el mundo es como raro me encanta meterme el nuevo por la boca no porque eso no tiene ninguna forma de verse distinto fuera de beta claro a de beta también o sea chinazo y beta ajá fuera de beta y fuera chinazo fuera de beta bueno yo creo que solo inventaron estos bichos yo creo que lo inventaron estos bichos que la di para apartaco es un podcast es un podcast de unos amigos son venezolanos pero están en medellín entonces tienes que estar pendiente porque siempre están como que cualquier cosa que dice entonces tú tienes que decirlo fuera de beta uy no me gusta por la trapo de beta uy yo pierdo ya ahí pierdo si ahí te van a pero es más como cuando eres hombre se meten más contigo claro porque la mujer es como que es más distinto el hombre es como que ah bueno los raperos improvisando a mí se me lo aplican raperos improvisando se lanzan esas cosas y como que a mí se me lo aplican full es sospechoso chocito 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 tú estás hablando de show ¿qué está pasando? ¿nunca has armado un show borracha? deja pensar o no eres showcera estás hablando de showcito este un poquito sí sí pero relax relax o sea de que tiré un zapato del otro lado a la casa de la vecina de que me tiré al piso de que llegué a mi casa dando tumbos y tumbé el reloj y tumbé el otro pero así como show primero no me pongo agresiva ni nada no soy malos tragos ok hay gente que se pone agresiva con ron yo no entiendo problemática problemática uy no le dicen diplomático le dicen problemático a eso ah sí pobre porque hay gente que se pone agresiva pero cero nosotros bueno a mí no nunca me ha pegado está riquísimo yo no tomo ron así me parece que está suave no porque te estás tomando el mejor ron del mundo ah ¿cuánta plata les da? ok es increíble en verdad es increíble no es cuánto no es cuánto o mejor yo creo que la mejor pregunta es ¿has visto alguien ponerse problemático en un set de grabación? uy epa estás tocando la tecla pero obvio así de que diva re diva los actores son demasiado ¿quién? hay muchos wow o sea me acaba de pasar me pasó hace poquito ¿qué? sí 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 horrible de romperle la ropa a vestuario de sí 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 o sea cosas y a ese personaje lo mataron ok entonces ah ok pensé que lo habían matado en la vida real no no al personaje no al por eso digo bueno sí es verdad se pudo malinterpretarlo no porque evitas al personaje no evitas al actor no no sí después entendí después entendí pero fue como que al principio dijo mierda así somos vamos resolviendo mi hermano el director iluminate ya tú sabes como el dictador ¿te diste la pena que era el dictador? ajá exacto de Sasha Barakorn ah no no la vi la tengo que ver la hija más buena yo sí me río con ese mardito claro él toma café donde yo iba a tomar café en Los Ángeles ¿en serio? pero nunca lo vi ay él es wow ¿sabes cuál también es buena? John Turturro ¿sabes cuál es John Turturro? déjame buscátelo lo único que tortuga es que son las ninjas no este este es un actor que a juro lo han visto y es como es icónico esto dicho en la comedia ¿sí lo has visto? sí él hace personajes muéstraselo ay lo amo claro ¿ustedes vieron Severance? esta serie de Apple no me han dicho que es buenísima wow por favor ataquen esa serie o sea así como de binge que la diga siento que tengo que a veces como que marico ¿cuántas más van a salir? es que hay demasiadas que la diga siento que estoy poniendo 300 dólares en puro sí ¿sabes que yo nunca he visto House of Cards y es una serie que siempre me recomiendan yo vi un season y medio creo y después me la dije ok sí es verdad pero eso pasa con la mayoría yo siento que sostener una vaina por más de tres temporadas ya es como pasa que hay muchas series que como que mantienen siempre como la misma trama como que el no sé el actor pero exponen cosas exponen cosas por lo menos igual que el designated survivor en Dexter Dexter es una serie de esto que hablo tipo Dexter siempre tenía un enemigo Dexter lo buscaba se le volvía difícil lo mataba Dexter es top pero era siempre lo mismo pero es top es top bueno Succession es lo mismo es lo mismo pero bueno se lanzaron sus dos temporadas y ya yo sé que todos tenemos un Dexter por dentro no matones pero si tenemos doble vida o sea tu vida que tú llevas y lo que está pasando en tu cabeza son dos cosas completamente distintas total ¿se acuerdan de cómo era Lizzie? no hay había esta serie de esta como abogada Suits no era una de las viejas así como noventera que ella siempre se imaginaba posibles escenarios en la que así casi que linchaba a la gente y luego otra vez volvía que eso es un recurso que son muchas películas y series pero esa serie todos los capítulos tenía eso Lizzie McGuire era algo así pero no es ella está en Rayway está en Rule 24 pero a ustedes les pasa eso que como que se imaginan un outcome como que si 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 un outcome si marico ustedes tienen una imaginación así loca que se repite fea drástica tengo sueños locos que se repiten yo tengo yo también si ¿cuál es tu sueño más loco? o sea así que se repite que tú dices coño se repite ese sueño se repite mucho mucha muerte vainas como con muerte muy raras yo no tengo problemas con la muerte yo por lo menos ya me ya he hecho suficiente ayahuasca en mi ayahuasca en serio más de una vez de verdad si que me encanta lo recomiendo lo recomiendo pero es delicado recomendarlo por muchos factores sobre todo la ayahuasca casi que recomendaría más el peyote el peyote tú estás en México y te vas allá como hacia Monterrey a San Luis Potosí al norte y tú encuentras tu peyote el peyote es como un cactus chiquito como del tamaño de un puño que se mimetiza con el piso es muy difícil de encontrar pero tiene la misma propiedad tiene mescalina que es la propiedad psicodélica y si tú vas con la intención con para mí es mi educación espiritual te lo juro para mí esto es un tema serio no es como uy sí no para hoy sí está esto lo otro es de verdad ir a hacer una introspección y una depuración espiritual salvaje o sea que vale por 10 mil confesiones si eres católico 40 mil terapias es verdaderamente poderoso claro pero el peyote lo que pasa es que pues tienes que ir tienes que sacarlo de la tierra tú y ahí tienes garantía de que es el bicho la ayahuasca tienes que o sea tienes que ser un shaman legit porque como se volvió tan popular la vaina y de gente que no lo hace con la intención correcta y shamanes también que por vender o sea esto es la mezcla de dos plantas una que de paso es milenario que tú dices sin tener la tecnología como como resolvieron en su cabeza que esta planta si la cocinas te da el DMT que es como esta molécula que es la que te que lo extraen pero si tú nada más te tomas oralmente el DMT por eso la gente hay veces que se lo inyectan pero el DMT oral el cuerpo lo descompone es como un shot sí pero lo que te digo el DMT solito si lo sacas así como es la planta 1 el cuerpo lo descompone y no tienes ninguna experiencia entonces encontraron la otra planta en la selva o sea prueba y error o sea esa gente que se ocupe que neutraliza esa vaina entonces que cualquier whatever mitocondria que neutraliza la cosa para que sí pueda hacer efecto el DMT esa combinación es la de Ayahuasca pero entonces te están dando un caldo que tienes que confiar en la persona que lo está haciendo y un caldo mal hecho o sea en la naturaleza uno encuentra también hongos que te pueden llevar a la shed o sea muchas cosas raras entonces tienes que tener a la persona correcta e ir con la intención correcta pero es realmente especial o sea es lo más elevada espiritualmente lo más conectada como que recibe mensajes de sabiduría del universo que son difíciles de explicar con palabras porque al final el verbo la palabra es una tecnología fantástica pero muy limitada y este tipo de experiencias es como enamorarse como un viaje así que no se puede explicar con palabras esto es lo más no explicable con palabras que hay porque se quedan cortas y el peyote además se puede hacer en México o hay otro sí bueno sabes que no sé no creo que o sea es famoso en México ¿no? sí pero creo creo que es público como lo tienes que buscar probablemente está solo disponible en la geografía y no lo dejan mover es ilegal todo el tema entonces tienes que ir y es divino o sea la verdad toda la experiencia es fantástica te vas a Real de 14 que es este pueblito que parece que tuviera su propio filtro Instagram sepia espectacular como es riquísimo está divino y luego agarras un carro o lo que sea una hora al desierto ¿con alguien? ¿a un caballo? sí o sea hay personas que te ayudan que te guían que te muestran un poquito el camino de cómo encontrarlo toda la vaina entonces ahí lo encuentras ya sabes más o menos cómo se ve pero es dificilísimo de encontrar hay un montón insisto yo soy súper ¿cómo se dice? cuando uno no cree en nada escéptica pero te dicen claro todo esto es tierra de huicholes de esta comunidad indígena y te dicen no el primero tienes que darlo como ofrenda tú no encuentras el peyote el peyote te encuentra y una vez abres los ojos para uno los abres para todos y yo ok sí whatever pana me pasó tal cual y yo yo no soy esotérica holística yo llegué con mi chico en ese entonces me dejó nos dejó el asistente la persona como que te guía te mostró el primero pero se mimetizan es un puño metido en la tierra y te mimetizan estás en un desierto que no es las dunas de Lawrence of Arabia es súper hostil es como que tiene huecos tiene madrigueras de quién sabe qué tiene de esos perritos que se te pegan y te ponen acá esas bolitas como de cactus y estás ahí no los encontrábamos a los 20 a los 40 a los 45 o sea casi que 50 minutos y no los encontrábamos y yo wow ok no nos encontró el peyote me senté en el piso súper frustrado como buscaba un Pokémon exacto sí exacto literal obviamente no tiene señal estás ahí con un en ese entonces iPod con música con miel porque sabe muy mal y con agua y ya porque no te da hambre y no sé qué cómo lo extrae o sea tipo lo encuentras es como una mandarina que está agarradito entonces hay un cuchillito para contar está pegado como en la tierra claro claro sí no es o sea es un cactus es lo que es enano es un puñito que está adherido al piso porque tiene las raíces todo entonces literal me senté ay no tenía uno acá baby baby simétricamente tenía otro acá yo no podía creerlo después de uno para ti uno para otro chico pues de hecho se supone que cada uno tiene que coger el suyo pero ya él estaba tan frustrado que era como mira ofrenda el amor ajó ajó jalaña ya agarra tu vaina no te debo más nada en la vida exacto lo desentierras sí lo desentierras le cortas el tallito un poquito y luego tiene como gajos como si fuera una mandarina y tiene como clavitos de gamusa es súper cute de hecho en serio es súper bonito le quitas el centro que es el centro de gamusa los clavitos y los partes en gajos son dificilísimos de comer o sea de verdad sabe sabe como planta marro y tu cuerpo tu sistema digestivo así como con la ayahuasca lo rechaza un poco entonces como entonces la miel ayuda un montón luego pasa como y efectivamente pasa una hora y ya me encontré a todos familias porque se comportan un poco como hongos como que están así juntitos chiquitos medianos ¿dónde estabas antes? ta 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 ya hicimos como nuestro stash pues como nuestro grupito de tan porque también preguntábamos cuánto por hombre cuánto o sea como que cuánto consumir para tener la experiencia completa muchos decían no el bicho avisa no no sé qué no él ya alguien me dijo como mira él que es hombre más grande unos cinco o seis tú como unos tres o cuatro entonces tan pum a la hora eso de que empiezas a ver todo como si fuera pues es que al final todo es como si fueran pixeles ¿no? o sea y como que los pixeles moviéndose y yo ay seguro es mi cerebro engañándose queriendo sentir algo porque hace una hora estoy esperando sentir algo tan pum y de repente ya se vuelve como abrumador como que no sabes realmente qué está pasando lo canalizas lo canalicé con música y me me arrodilló ante el universo y lo primero que trabajé que no sabía que tenía que trabajar era perdonarme a mí misma y solamente eso fue como un y es como casi que puedes ver como tecnología espiritual o sea casi que podía ver mi mi alma trabajando el perdón ya después de que me perdoné a mí misma como a mi novio que me puso los cachos a la cabrona con la que me puso los cachos a mi mamá por haberme dicho esto casi 100% 100% pero así como como si fueran procesadores del 3000 como y es real no es un rush como otras sustancias que hubo la fiesta el rush no, no, no perdonaste y perdonaste y te sientes que te liberaste ese peso encima porque realmente perdonaste al contrario quieres como escribir como que quieres ya y sentiste que fueron como piedras que sacaste de adentro impresionante de verdad esa la del peyote porque la ayahuasca regaña más le dicen el abuelo como que te pone a vomitar y cosas físicamente es más fuerte con eso también vomité pero fue muy leve y todo eso tiene contexto la gente le asusta eso y si es desagradable a mí me parece desagradable pero cuando estás en ese contexto es parte de la depuración y lo agradeces un montón porque tiene muchísimo contexto lo que estás botando claro me imagino que lo sientes como está saliendo de estas cosas o sea esas vomitas son de verdad docenas de terapias ok cuando ya la soltaste ¿haces detox para el peyote? sí también como en el para la ayahuasca tengo entendido que haces un detox sí ok o sea una dietica como que comes más suave más tranquilo por lo que es tan fuerte no quieres que eso interrumpa tu experiencia total no puede tener ni sexo tampoco ¿no? se supone se supone es raro porque como con todo ¿no? cada tribu entonces los lakotas te dicen que que no puedes los otros que no puedes fumar marihuana los otros que más bien que sí que fumes entonces ya o sea cada cultura tiene sus creencias tú tratas de de coger lo que te parece pero sí estar limpiecito en general sobre todo la parte alimenticia me parece que es clave para que no no se meta tanto la parte física en tu experiencia espiritual pero es impresionante ¿cuál te gusta más con peyote o con ayahuasca? a mí me gustaba más el peyote me ha parecido que es el mismo input espiritual pero sin tanto regaño claro la ayahuasca es como una abuela brava pero es guau que lo tienes que buscar eso está demasiado cool eso está cool es que es guau o sea de verdad y ese tema que de verdad se te abrieron los ojos para todo y haces tu camping chiquito y ahí estás tranquilo y no y sabes que pasa mucho el time bending la experiencia del tiempo que eso es lo que yo siento ya poniéndonos aquí profundas yo siento que nuestra realidad es tan limitada ya me siento como un juego de Nintendo de Atari como que solamente el tiempo y el espacio se me hacen dos elementos como tan básicos yo siento que hay tanto más allá del tiempo y el espacio como que somos una un cubito atrapados en el tiempo y esto te como que te hackea un poquito ese concepto del tiempo y el espacio como que de repente bueno no sé qué porque uno dice como que dura nueve a doce horas yo no voy a querer estar en esto brother ¿qué? de repente la experiencia del perdón con la música me despierto ¿qué horas son? ya a las cinco de la tarde ya te vienen a recoger una hora no pero si este es mi hogar pero si me quiero quedar o sea es re crazy como juega como con esos conceptos súper interesante me imagino que te abre ciertas puertas en la mente que a veces uno que no se cierra nunca más sí que ya puedes tap into o sea ya sabes lo que hay ahí porque hay gente súper escéptica en ese sentido como que piensan que es así como ves así a simple vista todo y es como que tú sabes lo poderosa que es la mente y tú ni siquiera ni siquiera te pones un poquitico a ver de como que a dónde puede llegar absolutamente y ese tipo de cosas como que más que todo ese tipo de gente que como que hay gente que lo hace más natural quizás que abre y crean su propio diente total hay gente que llega a eso con la meditación a punto de meditación y es válido súper válido ojalá sí pero por lo menos yo siento que ese tipo de cosas lo debería hacer la gente que sí que no que están súper cerradas que hazlo porque creo que que hay es una herramienta que te puede ayudar a a todo a perdonar al luto yo se lo recomiendo a gente que está en algún tipo de luto no tiene que ser que alguien se muere algún tipo de de mudar piel de algún tipo o sea cambios ya cuando lo haces entiendes que primero porque o sea la gente lo mete en el reino de las drogas pero no es algo que ni te genera dependencia ni mucho menos lo quieres volver a hacer al día siguiente ya es algo que como entiendes lo que te hizo sabes que no lo necesitas hasta dentro de años no y que no es no es sintético o sea porque por lo menos yo vería más droga como un papel algo que es con químicos esto es algo de la tierra me entiendes total los hongos también la ayahuasca la naturaleza si que son cosas que están ahí que si crees en Dios eso lo puso Dios ahí total literal y te va a mostrar a Dios en el Dios que tú creas ese pana va a estar ahí tomándose un roncito contigo mi hermano o sea es wow y la conexión al universo es loquísima Dios todo por ti hermano yo es pana mío no sé si te conectaste con la naturaleza así o sea escena uno uy sentémonos aquí uy de qué será ese hueco qué culero era estar ahí la mosca la vaina escena dos muñequitos en la nieve pero en la tierra o sea como este es mi hogar yo soy parte de esto esto me posee o sea absolutamente el tema de la conexión con la naturaleza es sí de vez en cuando si no quieres hacerlo bueno abraza un árbol no sé exacto o medita total sí pero hay gente que no lo va a hacer abraza un árbol camina descalzo en la tierra no sé total estas simplemente son herramientas cognitivas que si las quieren utilizan son cosas que pueden sumar sí total que pueden sumar total señora María Elisa gracias por venir y por encontrarnos esta experiencia de paname me enteré seguro sí peyote yo nunca había escuchado el peyote te digo antes de irnos ¿cómo fue que tú llegaste a eso? al peyote o sea o a la exacto ¿cómo llegaste a tomar la decisión de lo voy a hacer? por amigos porque yo estaba viviendo en Ciudad de México entonces ahí tú escuchas del tema y tienes por ejemplo es interesante por un amigo de mi novio de ese entonces multimillonario pero de eso que o sea tú te pones a preguntar ¿qué es la vida si ya te dieron todo? si la vida no es el camino de lograr cositas de ay conseguí mi casa ahorita acabo de terminar de pagar mi apartamento en Miami es como mi bebé es como lo mejor que me ha pasado si no persigues este tipo de dopamina de tus logros cotidianos ¿qué carajos es la vida? y te quedas como loco por eso toda esa gente que millonaria que nace ya con todo termina tan sumergida en otras cosas malas y deprimida porque es que ¿qué hay de esto? o sea ¿qué es esto? es bien raro la verdad es tripeado entonces este tipo multimillonario en vez de dedicarse a eso como a las mujeres las drogas la no sé qué se dedicó a trabajar en su espíritu aprovechando todo su tiempo libre y se hizo toda esta investigación logística perfecta de cómo llegar allá a Real de 14 y se lo recomendó a mi chico y mi chico me dijo y en ese entonces yo creo que ni un porro me había fumado o sea creo que fue mi primera experiencia como con algo o sea fue fuerte porque yo estaba muy jovencita pero muy abierta siempre he sido muy de mente abierta yo soy de open relationship entonces literal me metí pero eso sí quiero investigar a cabalidad lo que estoy consumiendo entonces tan 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 y entendí un poco lo que pasa a nivel científico y entiendes que no es algo que te afecte tanto o sea que el cuerpo efectivamente lo termina descomponiendo con el DMT hoy en día tenemos mucha más información y documentales y eso en ese entonces era a punto de Google Wikipedia no sé qué no sé qué tratando como de entender pero me di cuenta de que podía ser algo positivo para mí y le entré y que hay mucha información de eso hoy en día sí hoy en día hoy en día ya puedo hablar con mis papás de esto o con nuestro público conocedor porque siento que ya se han desmitificado o sea ya he perdido un poquito ese satanismo que le tenía la ignorancia al tema o sea ahorita tú ves cómo abrir tu mente en Netflix y wow o sea de verdad estas cosas pueden ser medicinas sagradas que reemplazan farmacéuticos que están diseñados para joderte porque al final ese es el negocio pero por supuesto que te quieren cerrar los ojos y satanizarlo porque pues se les friega entonces también pero también entiendo que hay gente que no lo va a entender y es un tema generacional que tampoco se puede condenar porque así es que prefieres tu bad bill para quitarte el dolor de cabeza o quitarte las pastillas y pastillas y pastillas y pastillas para mis papás la marihuana es una vaina satánica ¿me entiendes? una vaina como que bueno pero tampoco lo van a entender pero también le quitó la marihuana un dolor que tenían encima entonces como que bueno por lo menos ¿pero tópica o fumó? no, no, no creemos entonces como es como que ah bueno la cosa no es tan mala ¿sabes? entonces es el tipo pero bueno yo creo que poco a poco poco generacionalmente yo tengo la fe de que eso va a ir eso uno no lo puede apresurar y es el es lo que toma es el tiempo que toma de nosotros nuestros hijos serán más todavía y los hijos de los hijos serán más todavía y estos espacios al final que lindo que lindo poder estar aquí en este podcast con ustedes hablando un poquito más libre porque hay veces que si estás en Telemundo tienes que tener cierto esto si estás en Televisa tienes que tener y al final yo siento que ya tenemos una responsabilidad pues como jóvenes que nos sigue gente que tal vez podría expandir un poquito más su cabeza y su perspectiva brindarnos estos espacios para poder hablar de eso sin tanto tabú me parece también que es una contribución positiva para que la gente lo considere no es convencerlos es empezar a abrir una conversación que me parece súper válida claro porque siempre es como no lo hay entonces como que encontrar algo por ahí información o alguien que piense como tú es distinto por ejemplo la gente que los procedenteros que son la gente que nos ve a nosotros de alguna manera u otra piensan como o les interesa escuchar o les interesa abrir la mente o quizás hoy dijeron yo no había pensado en eso que es verdad déjame ver yo había escuchado el peyote pero no sabía cómo se hacía yo no había escuchado el peyote yo había escuchado el peyote como exacto como el cactus en donde tú puedes ¿qué es lo que me dijiste que es lo que traes? el tallo el tallo lo corta y luego los gajos pero ¿qué es lo que tiene el peyote? mezcalina mezcalina exacto pero hasta ahí el mezcal si lo he probado el mezcal y el mezcalito y el mezcalito ese es mi favorito un mezcalito un cóctel de mezcalito divino ese es mi trago por excelencia pero bueno vamos a despedirnos entonces con nos despedimos aquí con un chocito diplomático recuerden seguirnos aquí en las redes que están abajo y en las redes de María Elisa Camargo orgullo ecuatoriano orgullo latinoamericano recuerden recuerden me da intriga la verdad ahora que me dijiste de la audiencia de ustedes de los porcienteros ahora que compartan mis redes y demás me va a dar intriga saber qué tipo de audiencia es o sea como que nunca me he expuesto a un podcast gente cool tranquila gente cool no son demasiado cool los mejores del mundo qué fantástico no juzgan a nadie y gente y te dan amor recuerden comer no recuerden y ya porque la gente se la está olvidando todo recuerden tienen que pagar la renta se les olvida todo ya la gente se les está olvidando todo uno ahí digo coño tengo que pagar el teléfono a mí también se nos olvidó el nombre del actor de Mark Wahlberg recuerden a mí el actor peace